Música Muy buenas noches, estimados socios, queridos amigos Ahora fermentada en tu costado, tú no tienes marías que se van Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios Pero tú que estuviste siempre bien, no siempre hace un día Que Dios es tu buen parque Música Se le acercaron dos y repitieronle No nos dejes valor, vuelve a la vida Vengo el cadáver, ay, me siguió muriendo Quiero para terminar, donde estoy al borde estrella de la valencia O llego de pecho, el corazón que ría, ayudar a pedir al que sonríe Poner un pongalillo en malvado en plena lucha En este momento, pero más que nada